Me ha llegado una notificación de la Fiscalía, nosotros denuncian por el Procurador, pero nosotros no estamos cometiendo ningún delito, más que asumir la responsabilidad que los pueblos nos han dado para dirigir al Frente de Defensa, que es la región de Ucayali, porque somos parte del pueblo. No nos asustamos, pero vamos a revisar con los abogados para ver qué acciones, qué prevenciones tenemos que hacer. Ya nos han llamado también, que aparte de eso ya han venido grupos de militares de Lima directamente para capturarnos. No sé con qué fin, no sé con qué argumento, pero nosotros estaremos acá y siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a dar todo de nosotros, si tenemos que dar nuestra vida lo daremos, porque esta es una lucha por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestros hermanos, por los Ucayalinos.